En agosto, comprar en ADN Factory tiene premio. Vístete con lo mejor de la moda a precios de risa y gana un viaje a Lanzarote con Naviera Armas. Por compras superiores a 10 euros consigues una participación para el sorteo semanal de pasajes para dos personas y coche a la Isla de los Volcanes. En nuestra tienda de Puerto del Rosario, ropa y complementos para hombre y mujer desde solo 2 euros. ADN Factory, tiendas low cost, en calle León y Castillo 111, en Puerto del Rosario. Y Centro Comercial El Campanario, en Corralejo. Compra barato y gana con ADN Factory.